Música Bueno loco, que cañón Música Bueno loco, el día de hoy estamos acá en lo de Berta como pueden ver atrás mío Ya dejamos el E46 y la camioneta en posición Pero estamos yendo a ver un poco de la expo de autos Porque hoy es tipo Carmit con competencia de drift Voy a ver que puedo hacer con el tema de la competencia de drift Pero bueno, por ahora vamos a ver un par de fierros lindos antes de que entre toda la gente Acá tenemos jueza número 1, juez número 2 y después hay otro más Pero bueno, les pedí que me hagan pasar ahí No, mentira No hay chance que pase califico último y primera ronda quedó fuera Pero bueno, vamos a disfrutar este día 8 Y a ver cómo anda el E46, que para eso vinimos Ah, y lo más importante, el día de mañana hay prácticas libres Y ahí sí que nos vamos a sacar las ganas de hacer drift Acá es que no agargo mería mañana, pero bueno Música La próxima vez no se van a querer perder el evento de verdad 160 caballos No lo sé Rick, parece falso, sí Hay un pequeño intercooler en tu auto Si algún día soy millonario, no le voy a decir a nadie Pero ahora señales Decime que estás en Córdoba sin decirme que estás en Córdoba Cómo le gusta el rally, no, en tu culiado Gracias, Martín Qué onda ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Música Tengo que volver al cierro, no sé ni por qué me compré un meme bueno luego pasaron cosas graves el auto me estaba levantando mucha temperatura tengo que tapar un agujerito en la tapa de cilindros porque si no el agua no circula por alrededor bueno estamos intentando desarmarlo y partimos una polea de la bomba de agua que básicamente no me va a andar el motor sin el patinante así que parece que es como el fin de nuestro viaje contá contá que tuviste la gran idea de cómo aflojar esa mierda yo te dije en 40 minutos lo tenemos andando ahora salimos a robar una polea de esa que la rompimos o la atamos o precintos no sé estoy disfrutando este hermoso día muy lindo esto para los chicos de los eventos los felicito la organización re bien se han estropeado el vídeo bueno volvamos a esto lo normal que lo arreglemos o no quiero ver cuál es el juguero que me cagó el día y el viaje si es en el plástico olvidate que le ponemos un m10 y se va la mierda es un agujero de 24 milímetros en la tapa de cilindro 24 milímetros 24 milímetros es un tapón de de bloc bueno mirá si ayer le pusiste una tapita de coca cola no puedo no veo la posibilidad de no poner otra cosa es lo mismo es más o menos que se yo el tipo más optimista del mundo no no tanto re o sea mira está afuera o no está afuera gracias pero no llegaría a ningún lado sin vos además vamos a quemarlo estos dos que están haciendo el jueves están ahí abajo de la sombra ya está nosotros estamos quemados cortados sucios boludo o sea ahora tu nuca es el parámetro de colorado tipo para boludo estar violeta y otra dale boludo porque tengo que hacer un video si no voy a girar por lo menos que vamos a tirar un poco de chucu ah ya está afioja este acá debe ser a ver ahora voy a llamar a alguno de los chicos y le voy a preguntar bueno ese tubo podría llegar a ir de tapón hay que modificar un poco para que vaya pero creo que va a andar lo que voy a hacer es lo voy a cortar acá con la soldadura voy a rellenar esto voy a estar sacrificando un tubo 24 pero bueno capaz que con esto soluciono y el día de mañana puedo girar que mañana es el día importante hoy ya está listo fue perdido el día pero capaz que lo puedo hacer andar y acá Kevin nos está nos está diciendo que capaz que la polea aguanta por mal que esté partida porque tiene los dos bulones o sea vamos a probar opción uno lo armamos así aguanta está todo bien opción dos agujereamos acá de vuelta probamos opción tres me hago un enema con esto y me voy vamos bueno guacho a veces el destino te sonríe y te da las herramientas necesarias para salir adelante tengo este tubo en la caja de herramientas literalmente hace seis años es de mi papá de una caja vieja no tenía ningún juego nada lo tengo ahí tirado por las dudas y algún día me va a servir bueno hoy es el día hoy esto va a ser el tapón que necesito para arreglar el sistema estamos a los tiros acá si la maca rejuntiladio el equipo fontana que bien son los 1 los 1 si me querés relleno con esto? no lo voy llenando un poquito igual si queda poroso no pasa nada me vas a quemar las motos espectacular amigo mi gracias che escuchame tengo una consulta querés hacer un poquito de cuerpo acá al costado? señorita venimos espectacular me reemplazaste ey y fuiste bien reemplazada al costado para ya entra re clavado eh entra clavado clavado yo digo para que... listo hace un chispazo al costado pero nada como para darle rrrrrr un raspador si para que no se salga no se que quilombo puede llegar a ver pero te estás inventando gallego ahora con un tubo? recién llegaste ahí esta ya esta si entra cagando listo con eso esta amigo si recién llegaste vas a tener que esperar al canal de youtube bueno el tiene un canal de youtube muy importante eso eso lo vamos a ver en otro video porque este manija pone todos los días en casa todas las noches y me hace fumar 4 horas de drip seguido persevera y triunfarás ay culiado me lo voy a mostrar como quedo el pozo bueno quedo bomba bueno quedo bien quedo bien quedo bien tapé el agujero misión cumplida tengan fe ah sabes que después lo voy a tener que armar porque hay dos rosca barriba te conté eso? de los 4 bulones dos no entra no, perdón ¿inserto? y donde crees que cae? no no ahora no ni pedo osea pero bueno si si después el taller lo voy a tener que armar y poner inserto y tambien me recomendaron que ponga esto de aluminio porque estas se parten de hecho ya la partí pero no va a perder creo osea viene la pieza de aluminio o hay que hacerla? no viene 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 ah viene capaz que... porque hay que comprarla fuera tiramos un codo y nos vamos a un Disney claro capaz que me la sueldo yo boludo si no tengo el termostato que me importa ¿me corta la brida? te corto la brida señor miralo papá tirando el chivo tirando el chivo no perdes yo no pero me lo pediste vos boludo esta muy bien esta muy bien esta perfecto un asiento extra en su primer depósito asi que ya saben loco vayan ahora mismo al link que les dejo en la descripción y empiecen con Binomo hoy por favor les dejo por favor les dejo la pizza por favor bravo se esta quemando algo o esti loco? me parece que si si, pero bueno el escape igual ¿Cara que se hayan hecho dos ahora, hijo loco? Sí. Esto es lo peor de... No, ni auto limpio ni interior de cuero. Está matando este interior. Es un peor. ¿Te está matando este interior o vos estás matando el interior? Nos estamos matando de mutua manera. Es una relación tóxica. Que por ahí le agregas un poco de cuerpo y mejora. Porque ahí hace mucha presión. Miren todos los... Del circuito trasero. Viste que hay que ponerte huevo nomás. ¡Oh! ¿Qué haces con esto? ¿En serio? ¿Qué haces de la boluda? ¿Queremos? ¿No lo alborzamos? ¿Qué haces? Son las 5 de la tarde. No sé qué era de boludo. Con razón me siento mal. Estamos arriba en hija boludo. Estoy deshidratado sin comer desde la... ¿Qué? ¿Y de la mañana? Sí. Bueno, ya es el segundo día acá en Berta. Vamos a ver si podemos practicar hoy. La verdad que ayer fue un día tan largo que ni me di cuenta que cambié la correa de accesorios. Que al final del día se rompió. Así que hoy me vine entusiasmado para poner la correa nueva que pensé que tenía. Y nos volvimos locos buscándola para encontrar dos correas usadas. Así que ayer cambiamos la correa. Y hoy no tengo correa nueva para cambiar. Y tampoco un lugar donde poder comprar una cerca. Así que nada. Vamos a poner una de las usadas. La que estaba en mejor estado. Porque la otra estaba hecha pelota. Y bueno. Vamos a ver si aunque sea podemos dar unos trompos o unas vueltitas. No sé. No te iba a hacer todo el circuito porque es muy largo. Pero capaz que uno en el círculo chico estaría, ¿no? Aunque sea amortizar un poco el viaje. No, no. Es que me habrá quedado la primer correa que cambié en la caja. Entonces encontramos dos correas usadas. Y quedó tirada ayer en el quilombo. Y gracias a Fontana Drift. Que me la rescató. Gracias. Estaba ahí. Dale. Gracias. Los dos más laburantes de todo el evento. Cambié una caja en 15 minutos. Y salió a competir. Y salió a competir. Crack. Bueno. A ver que sale. Primero voy a hacer un compilón ahora. O sea, una vueltita. Vamos. Primero voy a hacer un compilón. 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 ¡Suscríbete! 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 Estoy re contento ¡Va bien! ¡Va bien! Está medio chato esto, ¿no? Por lo menos solo me está perdiendo ¿Viene bien la carrera? Bueno, vamos a ver una vuelta más ¡Divertite! Si se rompe, no pasa nada Lo estoy haciendo Está conmigo, obvio que se va a divertir Me parece que se destalonó ¿Poloto? ¿Se destalonó o...? Mis hermosas llantas Que me salieron un huevo Ahí van, para hacer drift Agarré el turbón y se quiso poner al costado solo, está muy bueno Un poquito más de ángulo Y lo hacía Para mí te falta darle más, eh Estaba acostumbrado a vueltas bajas Amigo, ibas a 3500 vueltas acá Pero es que le patea el Embravi No levanta tanto Voy a decir que es oficialmente El primer cambio de cubierta del 46 Porque, primer cubierta quemada Vamos, revisar si no se movió la correa ¿Qué picado va a estar así? ¿Cómo viene la temperatura? Dime, fíjate Bueno, por ahora viene aguantando, eh 82 grados Igual si no lo caí tanto a palos Como capaz que ayer Cuando salió resacado, que se salió Que saliste enojado Era tu primera Era trompo, trompo, trompo Corte, corte, corte Y ahora no lo llevé tan al cuarto Bueno, loco Me duró muy poco las gomas Porque claramente tengo mucha comba negativa Y mirá, se gasta todo por adentro Y casi nada por afuera O sea, tengo mucho caucho acá desperdiciado Así que, este auto tiene un corrector de comba trasero original Con un bulón excéntrico en la parrilla abajo Vamos a corregirlo porque está con Toda la comba negativa puesta Así que vamos a darle un poco de comba positiva Bueno, ahí está Tiene los grados de posición en el bulón Y tiene como grados No sé si eran grados Para mí son líneas de referencia Bueno, pero está bueno Está bueno, está bueno Ahora, ya leí todo Lo que pude A los pits Salió una banda para arriba, ¿eh? Corrigió bien Capaz que con eso estamos Chabón Igual me parece que le falta bajar un poquito Como que no... No sentó bien Hola ¿En serio? ¿En serio? No, pará Lo bueno que vamos chequeando el discardan acá como viene Entonces que vamos a dar la mano Mira, 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 mira Te confundo de palanca, boludo FUX Che, no le gustó nada lo de la comba, es como que estabas haciendo track day, pasé de estar apoyando tipo que tenía una 185, tiene una goma de 165, hago una 225 para hacer que no, ahora no patina tan fácil, ni siquiera en primera, se agarra como loco, no pudiste ni hacer trombo casi, no, la recortó, y que vas a hacer, igual tiene que venir más fuerte, o sea no le vas a volver a dar un poco más de goma, tampoco quiero gastarlas mal, bueno no sé, pero una vez más, y si le cuesta mucho, podríamos por ahora inflarlas más, tipo 50 y ver que onda, y si no bajarle, tema que bueno, me da lástima gastarla mal, bueno loco, acabamos de mapear un poquito, porque se estaba quedando fino, o sea yo no tuve tiempo de mapearlo bien en la c***, el mapa intermedio entre 0 y 100, o sea entre regulando, que había quedado bien, y a fondo, que había quedado bien, entonces todo ese intermedio, la verdad que no le di pelota, en la c*** no tuve tiempo, porque fui siempre solo, y recién ahora estuve notando que el auto estaba medio, medio arrastrado, para acelerarlo, como que entre soltar y acelerar, se moría, y claro, después vemos la sonda, en un minuto que pude ver, recién ahora que el auto está andando realmente bien, y estaba recontra mega fino, entonces nada, le dimos un montón de nafta en el rango medio, a ver si eso hace que tenga mejor respuesta el motor, y podamos ponerlo costado más fácil, y esto, esto, está que pela, debe estar a 40 grados, y me estoy recagando quemando, voy a tener que encintar todo el escape, y ponerle una protección térmica, ponerle una eslación ahí, que no me vino, así que nada, vamos a tener que ver que onda. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Bueno, Loco, en esa última salí bien, salí mejor, como más mentalizado a darle todo. La Suspe igual, se nota mucho que no quiere saber nada. ¡Gracias! Estoy muy contento. Ahora sí puedo decir que me fui bien. Me fui los términos. ¡Gracias! 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 ¡ Tulios! ¡D repetitive del recipiente! ¡No! No, la que me dijeron todos que podía pasar. M, son todos iguales. Todos los grupos de Mendoza me dijeron que esto se pincha, que se viene el motor para elante y se pincha. Amor, perdón. No pasó nada, así que me di cuenta de pedo. Y si te dejamos una pileta en el piso. Ay, me la pegué correcto. Che, qué bueno que le puse filtro, eh. Te voy a terminar poniendo el full baggage. Bueno, Bordi, ¿la disfrutaste? Sí, hasta acá llegó. Sí, está perfecto. Así lo teníamos que esperar, eh. ¿Te das cuenta de cómo te reciben siempre? Un aplauso, un aplauso. Mis amigos. Eran tus amigos. ¿A quién llaman ahora? A papá. Estados Unidos. Up! No, no lo que está esto, no... Uh. No lo sabía qué es. Me da nada! No, no. No, me lo sabía que él. No, no. No, no. No, no. Es corazón. Uf! No, no. Bueno y para cerrar este viaje hermoso Mirá lo que venimos a ver Venimos acá a ver el proyecto de HFI Que están restaurando un Audi S1 Exactamente como los que corrían en rally de la época Y lo están preparando para auto clásica Que se viene ahora en unos meses Ellos están haciendo unos videos de YouTube Que les voy a dejar para que puedan ir a ver Pero mirá, motor original 5 cilindros turbo No guacho, una cosa de locos Así que ya saben, si quieren ver más del auto Vayan a ver el canal de HFI Y si no, en unos meses en auto clásica Este auto va a estar ahí Así que no se lo van a querer perder Porque es el único de Argentina En este estado, está restaurado a cero Y lo están haciendo todo como original Por si no entendieron, todo Kevlar Todo bien realicero Que cagaño Bueno, todo no puede ser tan lindo En la vida El fierrero ¿Tornillo amigo? Los tengo yo acá en el bolsillo Lo estoy agradecido ¡Gracias!